Hola, otra vez estoy por aquí, ¿qué pasa? ¿cómo estáis? Bueno, hoy el vídeo que traigo es de cosas dulces, vamos Se trata de unos detalles de chuches y una tarta también de chuches que he hecho para la comunión de Mar, Mar es la hija de mi amiga Merche y ella estaba súper liada y me pidió que le echara una manita entonces esto creo que os puede servir porque es algo muy fácil de hacer y bueno, siempre se queda bien con los niños que van invitados entonces, bueno, como ahora es época de comuniones y tal pues creo que he decidido subir el vídeo para que veáis de qué manera tan sencilla lo he hecho e incluso me he atrevido a hacer una tarta, que es la primera tarta que hago de estas de chuches y así demostrar que cualquiera lo puede hacer porque la verdad es que ha sido súper fácil no me imaginaba yo para mis hijos cuando ha sido su cumpleaños sobre todo mi hijo Hugo es súper chuchero, le encantan, bueno, es su debilidad y siempre le regalé, compraba tarta me he puesto y la he hecho así que a partir de ahora las tartas se las voy a confeccionar yo y bueno, pasamos a verlo y luego al final os voy a poner también unas fotografías de la niña que también se las he hecho yo porque me gusta mucho la fotografía sobre todo la fotografía de retratos me encanta retratar a niños, a niñas, a parejas bueno, a familias, me encanta el retrato así más íntimo y han quedado muy chulas, la niña es muy guapa y al final del vídeo os pongo algunas para que veáis cómo han quedado bueno, ya sin más rollos vamos a pasar a ver el vídeo a ver si os gusta chao ah, bueno, que no se me olvide estoy súper contenta porque nunca me imaginé que podría llegar a tener 80 creo que tengo ya casi 90 suscriptores y esto es algo que nunca me lo puedo imaginar estoy súper encantada gracias a todos chao bueno, aquí están las cosas que vamos a necesitar para hacer este detalle en primer lugar están las cajitas estas que venden en los chinos pues yo he cogido para las niñas estas que llevan un lacito y para los niños unas que parecen un libro, como veis después vamos a necesitar también cartulinas para poner los nombres ¿qué más? ¿qué más? pegamento unas cintas adhesivas para adornar los carteles, como ya luego vais a ver y palitos para clavar las chuches las chuches, por supuesto ¿qué más? papel de este que ahora me acuerdo ahora como se llama papel y corcho donde vamos a clavar los las brochetas de chuches ¿vale? pues más o menos esto es lo que se necesita unas tijeras también y ahora vamos a a empezar vamos a ver cómo queda esto ¿veis que la cajita está? le hemos dado la vuelta a la caja y se nos ha quedado así con una base de un cuadrado entonces cogemos esa base y del corcho que habíamos cogido de la placa del corcho vamos a cortar más o menos de esa de ese tamaño con las tijeras es así simplemente es para que tenga una base donde donde vamos a poder pinchar las chuchas ¿vale? eso dentro ¿vale? este es el primer paso y lo vamos a ir haciendo con todas las cajitas en las cajitas lo que he puesto es después de poner el corcho y el papelito pues nada es muy fácil se clavan tres con tres palillos con brochetas o sea con tres brochetas con chuches perdón se clavan ahí y se le pone un cartelito con una cartulina el nombre y lo he adornado con ese con ese papelito que os enseñé adhesivo de florecitas que que es muy bonito bueno ya que estaba yo liada no se me acuerde otra cosa que hacer una tarta porque ya me he motivado y he visto en el chino unos corazones de estos de de poliespan este o como se llame de corcho entonces los he cubierto de papel albán son tres corazones y voy a hacer intentar hacer una tarta de chuches madre mía estoy súper motivada mirad he pesado ya por aquí y voy clavando he visto que más o menos las nubecitas son de este tamaño entonces pues voy clavando las nubes con palillitos así estos regalitos mirad ya como me están quedando a ver si se ven estos serían para los niños y estos para las niñas son detallitos para dar en los niños mirad como está quedando esto he hecho lo de las esponjitas estas lo de las nubes lo he hecho por los tres pisos rodeando los tres pisos vale entonces ahora se me ha ocurrido coger regalices de estas de los puromoros estos rojos vale entonces lo que voy a hacer con esto es ir bordeando a ver aquí se ve mejor ir bordeando toda la tarta o sea cada uno de los pisos los voy a bordear con los puromoros estos veis así vais clavándolo encima justo de de las nubes para que vaya haciendo pues como un reborde algo así bueno ya tengo puestos los los regalices rojos estos los puromoros rojos y he puesto en los tres estos tres corazones en las tres esquinitas ahora voy a pensar a ver lo que pongo en en las partes que me quedan bueno vamos a ver que se me ocurre bueno esto ya va apareciendo algo en la parte de arriba he puesto ese tipo de gominolas más rojitas y y he rellenado el corazón de arriba con con otras con otras nubes pero de esas que van retorcidas como veis vale ahora voy a seguir con el corazón que falta a ver que pongo por ahí bueno pues aquí ha quedado la tarta ya terminada que os parece yo creo que ha quedado chulísima vamos yo estoy que ni me creo que haya sido yo capaz de hacer esta tarta tan maravillosa es la primera vez que hago algo de esto y y vamos yo creo que me merezco por lo menos un un notable la próxima todavía mejor vale y las cajitas con las chuchas personalizadas para cada nene quedan así más o menos podéis poner las que más os gusten y bueno yo para las niñas he puesto más tonos predominantes rosas a los niños les he hecho el librito aquí tenemos una de niño y bueno creo que le quedará muy bonita la mesa con la tarta con con las con las chuches estas y algunos adornos que vamos a poner con las chuchas Gracias por ver el video.